bienvenidos a nuestro maquillaje vamos a hacer un maquillaje nuestra piña moda si, 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 si ok, y mi mamá va a sacar la pintura si ya tienes cuenta, ok y vamos a sacar tengo mis manos y ya vamos a sacar este 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 el de mi dedo este maravilloso me van a hacer otro ojo 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 no me van a hacer otro ojo me van a hacer otro ojo me van a hacer un muste me va a hacer otro ojo al empathy ¿Cómo te ves? ¡Bonita! ¡No! ¡Ya me quieren de color! ¡Seguréis mandos! ¡Segurasísima! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.